Hola, bueno, ahora voy a continuar hablando del nivel A1, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve en Lima, a mí me tomaron cuatro exámenes, ¿no? Entonces, antes del examen, mi profesora del UTI Institut me dijo, no se pongan estresados, no se pongan tensos y no se asusten, ¿por qué? Porque hay una especie de, como un truco, que te ponen palabras que nunca en tu vida has escuchado. Entonces, no le hagas caso a esas palabras, simplemente lee todo el párrafo, ¿no? Y lo vas a poder entender, ¿no? Entonces, si tú ves esa palabra, te atolondras y dices, no, no sé, y no la contestas. Ahora, todas las preguntas tienes que contestarlas, aunque salgan mal, no te lo van a anular, simplemente, si sale mal, salió mal, no te van a descontar puntos, ¿no? Entonces, tú debes saberlo, pero te recuerdo que son cuatro, ¿no? El joren, que es escuchar, ¿no? Entonces, son especie de preguntas capciosas, son fáciles. Por ejemplo, una mujer pregunta, ¿dónde queda el tercer piso? ¿No? Por favor, ¿dónde queda el tercer piso? Entonces, el señor le dice, bueno, estamos ahora en el primero. Arriba está el segundo y después del segundo está el tercero. ¿No? Entonces, suba las escaleras, vaya a la derecha y en el ascensor va a llegar al tercero. Entonces, tienes que prestar mucha atención, ¿no? Y después, las respuestas te van a preguntar, ¿no? ¿Dónde está el tercero? ¿Detrás de las escaleras, junto al ascensor? ¿No? O, no sé, otra pregunta más. Y tú tienes simplemente que poner A, B y C, nada más. Entonces, tienes que estar muy atento, que no te ganen los nervios, de nada te va a servir. Yo sé que es difícil, pero tranquilo. Ese es el joren, ¿no? Es más o menos unas diez preguntas, más o menos. No recuerdo, pero son de ese estilo, ¿no? O, por ejemplo, de una chica que se va y pide qué cosa hay de comer. Entonces, le dicen que hay pescado, ¿no? Hay papas fritas y hay salad, que es la ensalada, ¿no? Entonces, la chica dice, no, el pescado no me gusta. Entonces, tú dices, ah, pido pescado. No, te está diciendo que el pescado no le gusta. Y las papas fritas me engordan. Mejor pido una ensalada. Y dice, salad, vite. Entonces, ¿qué pidió? Una ensalada, ¿no? O sea, tienes que prestar mucha atención, ¿no? Son así capciosas. Son preguntas capciosas. Eso es lo que es el joren. Ahora, en el scriven es igual. Dicen, una señora está pidiendo alquilar un departamento, ¿no? Esa palabra alquilar también hay un poco que me agarraron. Es, miten, ¿no? Entonces, pero ella está buscando, no sabe si es una oficina, un departamento o una casa. Igual. Entonces, ella, tú ves cuál escoge, ¿no? Entonces, una de las tres opciones, por lo que tú vas leyendo, ¿no? Piensa que es más barato una oficina, entonces va alquilar una oficina. Entonces, ¿qué cosa es lo que ella quiere? Una oficina. Entonces, tienes que prestar mucha atención. Ahora, ese es el segundo. El tercero es el sprayen, que pone, normalmente son cuatro personas, ¿no? Y te pone las figuritas. Las figuritas, normalmente, son de las hops, las verduras, las frutas, el famoso encendedor. Foyasoc, por si acaso. La llave, te ponen el encendedor, te ponen la llave, te ponen frutas, te ponen verduras. Urlau, vacaciones. Essen, restaurante, ¿no? Es sencillo. Entonces, por ejemplo, te sale Essen. Puedes hablar qué es lo que te gusta. Te gustan los fideos, te gusta la pasta, te gusta la pizza, te gusta el helado, ¿no? Entonces, busca el verbo, a mí me gusta comer pizza, ¿no? O a mí no me gusta comer helado, ¿no? O un encendedor, yo enciendo mi cigarro, ¿no? O yo le enciendo el cigarro a ella. O sea, de esas frases, frases de cuatro palabras, ¿no? Ese es el tercero. El joren, el skriben, el sprejen. Ah, y el Essen, que es el que te digo que tú vas leyendo y también te dan opciones, ¿no? Cada uno vale 25 puntos. Ahora, si es para esposa, con 60 puntos, pasaste. Si es para Orpé, es 75 puntos, ¿no? Entonces, si eres para Orpé, tienes que estudiar más. Si eres para esposa, un poco más relajado, ¿no? Y dentro del skriben está una carta. Y esa carta vale 10 puntos. O sea, es muy importante. Y la carta, lo que tienes que hacer es un saludo de lo más simple posible. Y, por ejemplo, yo quiero aprender a estudiar un curso de cocina. Yo quiero aprender a estudiar un curso de cocina. De esas seis, haces eso. En la otra preguntas, ¿cuándo empiezan las clases? ¿No? Y en la otra, agradeces, te despides, saludos, ya está. Un promedio de entre 20 y 30 palabras. Y con eso ya lo hiciste. No te compliques. Haz lo más sencillo. Puede ser aprender un curso, puede ser alquilar una oficina, puede ser comprar un auto, puede ser... Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, apréndete los verbos, ¿no? De quiero, deseo, voy, cuando, ¿no? Y siempre los, al final, los verbos en infinitivo. Siempre, en cada frase, al final, el verbo en infinitivo. Bueno, espero que esto te ayude. Y ese examen, que tú lo das en tu país, te va a servir para cuando tú llegues acá y te den la visa, que a veces es un año, a veces es dos años, depende. Y cuando llegas acá, te van a dar otra vez una evaluación. Ya no es un examen tan estricto como el que te han hecho en el instituto, sino es una evaluación, porque por ahí eres lo máximo y puedes pasar directo a un B o a un C. Y eso depende de ti. Normalmente vas a pasar al A1-2. Pero si eres súper inteligente o estudiaste en un colegio alemán, puede ser, ¿no? Vas a entrar ya a un B o a un C. Bueno, espero que tengas mucha suerte, tranquilidad y tu suscripción, tu comentario. Me encantaría poder verlo. Eso me da muchísimo gusto de ver que hay resultados en mi trabajo. ¿Ok? Auf Wiedersehen.